HCH Tradiciones con el gerente, propietario de Los Halcones Tremendo ambiente Los Halcones siempre atraen ese público bello Muy contentos, muy felices de estar compartiendo con este bello público de Santa Bárbara Pues agradecido con ustedes también por estarnos acompañando haciendo la cobertura a este medio tan prestigiado que lo queremos mucho, HCH, Televisión Digital Pues la verdad que este ambiente con Los Halcones se nota que a la gente le tiene mucho cariño la agrupación Los Halcones de San Pedro Sula Al finalizar el año ¿Qué nuevas canciones tienen Los Halcones de San Pedro Sula? La que más le gusta a la gente es de la que se interpreta pero estamos muy contentos porque estamos comenzando con pie derecho esta gira navideña desde hoy 4 hasta el 30 de diciembre Y siempre con el aprecio para HCH, Televisión Digital de parte de Los Halcones Claro que sí, a todo este teleauditorio de HCH les deseamos una feliz navidad, un próspero año nuevo que la pasen muy bonito siempre en sintonía de este prestigiado canal que Los Halcones pues nos sentimos muy agradecidos con el apoyo que siempre nos han brindado ¿Qué le parece la Feria Patronal de Santa Bárbara? Excelentísima, tremendo ambiente, tremenda, la verdad que muy bien organizado muy bonita la vía navideña, el parque muy bonito, bien decorado y pues los organizadores se han pulido como dice, ¿verdad? Mucha gente Mucha gente, muy concurrido, la verdad estamos maravillados con esta asistencia tremenda que hemos tenido ha sido insuficiente esta plaza para albergar tanto público Los Halcones son siempre muy bienvenidos a cualquier lugar que van Gracias a Dios nos sentimos muy bendecidos por eso porque es bien concurrida, bien concurridos todos los eventos a nivel nacional Y de esta manera, televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital se desarrolló este gran carnaval de Los Halcones aquí en Santa Bárbara, esto en el marco de la Feria Patronal junto a Ale Pineda, para Hable Como Habla, Televisión Digital les informó Ángel David Muñoz